Los grandes apoyos de Antonio David Flores. En estos duros momentos, sus hijos y su mujer son su pilar fundamental. En este verano para olvidar de Antonio David Flores, sus grandes apoyos para no venirse abajo son sin duda su mujer, Olga Moreno, y sus hijos Rocío y David, fruto de su matrimonio con Rocío Carrasco, y Lola, nacida de su segundo matrimonio. Precisamente, su exmujer Rocío es uno de los mayores quebraderos de cabeza de Antonio David debido a la macro demanda que ha presentado contra él por la vía penal y por la que podría acabar en la cárcel. David está acusado de maltrato psicológico continuado durante casi 20 años por Rocío Carrasco y por alzamiento de bienes, debido al impago de 50.000 euros que la hija de Rocío jurado le reclama de la manutención de sus hijos en el pasado por la que el exguardia civil se declaró insolvente. Además, Hacienda también le reclama más de 450.000 euros. En cualquier caso y decida lo que decida la justicia, tanto Rocío Flores como su hermano David J.A.R. están del lado de su padre. No es raro ver cómo la nieta de Rocío jurado comparte imágenes con su padre, al que llama jefe y por el que declara su amor incondicional. Muy diferente es la relación de Rocío con su madre, con la que no se habla desde hace varios años y de la que no quiere saber nada. Por su parte, su hijo David también eligió vivir con su padre en cuanto su mayoría de edad se lo permitió y, según Antonio David, el pasado mes de julio Rocío Carrasco ni siquiera saludó a su hijo en el juzgado de Alcobendas en el que se reencontraron. Un pilar fundamental para Antonio David, además de sus hijos, es su mujer Olga. Durante estos 8 años de matrimonio y 16 años de relación siempre se ha mostrado del lado del tertuliano. Además, Olga es como una madre para Rocío y David Flores. De hecho, forman una familia muy unida desde que viven todos juntos, incluida la hija que tienen en común Olga y Antonio David, Lola, de 4 años.